DITIRAMBOS DIONISÍACOS Solamente loco, solamente poeta, con el desvanecerse de la luz, cuando ya el consuelo del rocío se filtra en la tierra, invisible, inaudible, pues delicado calzado lleva el consolador rocío, como todo dulce consuelo. Entonces recuerdas, tú recuerdas ardiente corazón, cuán sediento estuviste de lágrimas celestes y gotas de rocío, abrazado, cansado, sediento, mientras encendas de amarilla greda miradas malignas del sol crepuscular a través de la negra arboladura en torno a ti corrían, deslumbrantes, maliciosas, abrazadoras miradas del sol. Tú, el pretendiente de la verdad, así se burlaban, no, sólo un poeta, un animal astuto, saqueador, rastrero, que ha de mentir, que premeditadamente, intencionadamente, ha de mentir, multicolor enmascarado, máscara para sí mismo, presa de sí mismo. Es eso el pretendiente de la verdad. Solamente loco, solamente poeta, solamente un multicolor hablar, hablar polícromo de enmascarado bufón que trepa por mendazos puentes de palabras sobre un arcoíris de mentiras entre falsos cielos deslizándose y divagando. Solamente loco, solamente poeta. Es eso el pretendiente de la verdad, no inmóvil, rígido, liso, frío, trocado de estatua, pilar de Dios, no erigido ante templos, atalaya de Dios, no, hostil eres a tales ejemplos de virtud. Más recogido te hallas en el desierto que en los templos, audaz como los gatos, saltas por todas las ventanas, husch, y en toda oportunidad, husmeas toda selva virgen. Tú, que por selvas vírgenes, entre fieras de polícromos, pelajes, pecadoramente sano y bello y multicolor, corrías con lascivos belfos, feliz con el escarnio, feliz en el infierno, feliz y sanguinario, furtivo, ladrón, mentiroso, corrías. O semejante al águila que fija su mirada largamente en los abismos, en sus abismos. O girar como ella hacia abajo, hacia el fondo, hacia adentro, hacia profundidades más profundas cada vez. Entonces, súbitamente, en vuelo vertical, trazo precipitado, caer sobre corderos, hacia abajo, voraz, ávido de corderos, odiando toda alma de cordero, odiando furiosamente todo lo que parezca virtuoso, borreguil, de lana rizada, necio, con leche de oveja satisfecho. Así, aguileños, leopardinos, son los anhelos del poeta, son tus anhelos entre miles de máscaras. Tú, loco, tú, poeta, Tú, que consideras al hombre tanto Dios como oveja, desgarrar al Dios en el hombre como a la oveja en el hombre y desgarrando reír, esa, esa es tu felicidad, felicidad de leopardo y águila, felicidad de loco y de poeta. Con el desvanecerse de la luz, mientras la hoz de la luna se desliza, verde y envidiosa entre rojos purpurios, hostil al día, cegando a cada paso las guirnaldas de rosas, con sigilo, hasta que se hunden, pálidas en el seno nocturno. Así caí yo mismo alguna vez desde mi desvarío de verdad, desde mis días afanosos, del día cansado, enfermo de luz, caí hacia abajo, hacia la noche, hacia las sombras, abrazado y sediento de una verdad. ¿Recuerdas aún, recuerdas tú, ardiente corazón, cuán sediento estuviste? Sea yo desterrado de toda verdad, solamente loco, solamente poeta. Crece el desierto, ¡ay, de quien desiertos alberga! ¡Ah, solemne, un digno comienzo, africanamente solemne, digno de un león o de un moral mono aullador, pero inconveniente para vosotras, amadísimas amigas a cuyos pies yo, un europeo, bajo las palmeras, tengo el placer de sentarme. Así, asombrosamente cierto, heme aquí sentado, al desierto cercano, y a un tiempo lejos del desierto, en absoluto desértico todavía, pues tragado por este pequeño oasis, acaba de abrir en un bostezo, su adorable boca, la más fragante de todas las boquitas. Caía dentro entonces, hacia abajo, a través, entre vosotras, amadísimas amigas, así, salve, sálvese a aquella ballena, si permite a su huésped estar a gusto, ¿comprendéis mi docta alusión? Salve a su vientre, si es que fue un vientre, oasis tan delicioso como este, lo cual pongo en duda, pues vengo de Europa, que es la más neciamente desconfiada, de todas las esposas, quiera Dios mejorarla, amén. Heme aquí sentado, en este mínimo oasis, a un dátil semejante, tostado, almibarado, definitivamente aureo, ávido de una redonda boca de muchacha, ávido aún más de dientes incisivos, gélidos, níveos, cortantes dientes de muchacha, pues de ellos está ansioso el corazón, de todo ardiente dátil, a los llamados frutos del sur similar, demasiado similar, heme aquí sentado, cercado de pequeños coleópteros, alados que bailan y juegan a mi alrededor, análogos a unas sutiles, insensatos, maliciosos deseos y ocurrencias, rodeado por vosotras, colmadas de presentimientos silenciosos, muchachas, gatas, dudú y su leica, esfingeado, quiero llenar de excesivo sentido cada palabra, Dios me perdona este pecado de lenguaje, sentado aquí, aspirando el mejor aire, verdadero aire paradisíaco, aire diáfano, ligero, veteado de oro, un aire así, solo antaño caía de la luna, sucedió por azar, o por una loca alegría, como narran los viejos poetas, yo escéptico lo pongo en duda, pues vengo de Europa, que es la más neciamente desconfiada de todas las esposas, quiera Dios mejorarla, amén, aspirando este aire, el más hermoso, las aletas de la nariz dilatadas como cráteres, sin porvenir, sin recuerdos, así estoy aquí sentado, amadísimas amigas, mirando como se inclina la palmera como una bailarina, se dobla, se imbrea y balancea la cadera, termina uno imitándola si la mira mucho, es como yo imagino, una bailarina que lleva demasiado tiempo y peligra, siempre, siempre apoyada sobre una sola pierna, olvidó como yo imagino, la otra pierna, yo al menos busqué en vano la extraviada joya gemela, es decir, la otra pierna, en la sagrada cercanía de su tierna, de su adorable faldilla de abanico de vuelo de oropel, si, hermosas amigas, si me queréis creer, la ha perdido, desapareció, desapareció eternamente la otra pierna, lástima, esa otra adorable pierna, donde esperará y se afligirá, abandonada, la pierna solitaria, atemorizada quizás ante una feroz fiera leonina de rizos rubios, o incluso roída ya, mordisqueada, infeliz, qué dolor, qué dolor, mordisqueada, así, oh, no me lloreis, tiernos corazones, no me lloreis, corazones de dátil, senos de leche, taleguitas de corazón de palo dulce, sé como un hombre, su leica, valor, valor, no llores más, pálida dudú, o acaso debería haberme decidido por algo más fuerte, un fortalecedor del corazón, una palabra balsámica, un reconfortante consuelo, arriba, dignidad, sopla, sopla de nuevo, fuelle de la virtud, oh, nuevamente rugir, moralmente rugir, rugir como el león más moral ante las hijas del desierto, pues el rugido de la virtud, amadísimas muchachas, es, sobre todo, ardor europeo, avidez europea, y heme aquí ya, como europeo, no puedo ser de otra manera, Dios me valga, amén, crece el desierto, hay de quien desierto se alberga, la piedra cruje junto a la piedra, el deseo serpentea y extermina, la muerte monstruosa mira con ardor pardo y masca, su vida es mascar, no olvides, hombre, el placer extinto, tú eres la piedra, el desierto, eres la muerte, última voluntad, morir así, como un día vi morir al amigo, que con rayos y miradas divinas, iluminó mi oscura juventud, turbulento y profundo, bailarín incluso en la batalla, el más sereno entre los guerreros, el más grave entre los vencedores, forjando un destino sobre su destino, fuerte, pensativo, ensimismado, estremeciéndose, estremeciéndose porque vencía, jubiloso porque al morir vencía, dando órdenes mientras moría, órdenes de aniquilar, morir así, como un día le vi morir, venciendo, aniquilando, aniquilando, entre aves de presa, que veloz engulle el abismo a quien aquí quiere descender, pero tú, Zaratustra, amas aún como el abeto, el precipicio, se arraiga el abeto, allí donde la roca misma estremeciéndose mira al abismo, se detiene ante precipicios, donde todo en derredor quiere caer, entre la impaciencia de avalanchas, de arroyos despeñados, soporta pacientemente, tenaz y silencioso, solitario, solitario, ¿quién se atrevería a ser huésped aquí, a ser tú huésped? ¿Un ave de presa acaso colgaría cómoda, maliciosa del pelo, de quien soporta con firmeza, con locas carcajadas, carcajadas de ave de presa, ¿a qué tanta firmeza? Se burla cruel, cuando se ama el abismo, hay que tener alas, no hay que quedar colgado, como tú, ahorcado, oh, Zaratustra, cruelísimo Nemrod, hasta hace poco, cazador de Dios, red para atrapar toda virtud, flecha del mal, ahora, ahora, casado por ti mismo, presa de ti mismo, adentrado en ti mismo, ahora, solitario contigo, desdoblado en tu saber, entre cien reflejos, ante ti mismo falso, entre cien recuerdos, inseguro, inseguro, fatigado por todas las heridas, frío por todas las heladas, ahorcado en tu propio lazo, conocedor de ti mismo, verdugo de ti mismo, enfermo, ¿qué has asido con el lazo de tu sabiduría, que atrapaste en el paraíso de la antigua serpiente, que has introducido en ti mismo, en ti, en ti, ahora, enfermo, por el veneno de la serpiente, enfermo, ahora, cautivo, arrastrando el más mísero destino, en tu propio pozo, trabajando encorvado, en tu propia cueva, abismado, enterrándote a ti mismo, sin socorro, rígido cadáver, agobiado por cien lastres, sobrecargado por ti mismo, el que sabe, el conocedor de sí mismo, el sabio Zaratustra, buscabas la más pesada carga, y te encontraste, no te librarás de ti mismo, acechando, acuclillado, quien ya no se mantiene erguido, y aún crees que me absorberá tu tumba, espíritu deforme, y rejuveneces, aún tan soberbio, sobre todos los soportes de tu orgullo, rejuveneces aún, anacoreta sin Dios, vicoreta con el diablo, príncipe escarlata de toda insolencia, ahora, entre dos nadas encorvado, signo de interrogación, fatigado acertijo, acertijo para aves de presa, ellas te van a adivinar, hambrientas están de tu adivinanza, en torno a ti, ahorcado, oh Zaratustra, conocedor de ti mismo, verdugo de ti mismo, signo de fuego, aquí, donde entre mares surgió la isla, como un altar de ofrenda inesperada, aquí, bajo un cielo ennegrecido, enciende Zaratustra, sus fuegos que se elevan, señales de fuego para naves perdidas, signos de interrogación para quienes tienen respuesta, esta llama de vientre blanquecino, dirige su avidez hacia frías lejanías, alza el cuello hacia más puras alturas, serpiente erguida de impaciencia, este signo he colocado ante mí, mi propio espíritu es esta llama, insaciable de nuevos horizontes, asciende, asciende su sereno ardor, ¿por qué huyó Zaratustra de hombres y animales? ¿por qué escapó bruscamente de toda tierra firme? Seis soledades conoce ya, pero incluso el mar no fue para él bastante solitario, la isla le permitió crecer, se tornó en llamas sobre la montaña, persiguiendo una séptima soledad, arroja anhelante, ahora el anzuelo por sobre su cabeza, naves perdidas, ruinas de antiguas estrellas, mares del porvenir, cielos inexplorados, a todos los solitarios lanzo ahora el anzuelo, responded a la impaciencia de la llama, pescad para mí, pescador en altas montañas, mi séptima, mi última soledad. El sol declina, pronto cesará tu sed, ardiente corazón, sofoca el aire, desde bocas desconocidas un soplo me alcanza, comienza a refrescar, mi sol ardía sobre mí a mediodía, bienvenidos seáis, vientos inesperados, gélidos espíritus del atardecer, la brisa se desliza, extraña y pura, no me estará haciendo guiños la noche con su oblicua mirada seductora, permanece firme, valiente corazón, y no preguntes por qué. Día final de mi vida, el sol declina, ya la superficie del agua está dorada, cálida respira la roca, durmió sobre ella la dicha su siesta a mediodía, entre verdes reflejos, aún prueba suerte el oscuro abismo, día final de mi vida, ya anochece, ya brillan tus ojos semicerrados, ya vierten gota a gota, lágrimas de tu rocío, ya sobre la blancura de los mares, se extiende tu purpurio amor, tu última felicidad tardía, ven, áurea serenidad de la muerte, misterio, dulce, anticipado goce, recorrí demasiado presuroso mi senda, justo ahora, que mis pies están cansados, me alcanza tu mirada, me alcanza tu felicidad, solo olas y juego alrededor, todo lo que fue fatigoso una vez, se ha hundido en azul olvido, ociosa está mi nave, travesía y borrasca ha olvidado detrás, ahogados deseo y esperanza, calmos están el alma y el mar, séptima soledad, nunca sentí tan cercana la dulce certeza, tan cálida la mirada del sol, no resplandece aún el cielo en mi cima, plateado, leve, un pez ahora, desliza mi pequeña barca hacia afuera, lamento de Ariadna, quien me da calor, quien me ama todavía, dadme manos cálidas, dadme un anafre para el corazón, tendida, estremecida, como una tenue mortecina, a quien calientan los pies, agitada, ay, por fiebres desconocidas, temblando ante afiladas, gélidas flechas de hielo, acosada por ti, pensamiento, innombrable, oculto, atroz, cazador tras las nubes, hundida por tu rayo, ojo sarcástico que me mira en la penumbra, asillazgo, me encojo, me retuerzo, atormentada por todos los martirios perpetuos, herida por ti, el más cruel cazador, tu desconocido, Dios, hiere más adentro, hiere una vez más, desgarra, desgarra este corazón, ¿qué es este martirio de flechas afiladas como dientes? ¿qué miras de nuevo, sin fatigarte ante el dolor humano, con maliciosos ojos de Dios relampagueante? no es matar lo que deseas, solo martirizar, martirizar, ¿y para qué martirizas, martirizas, malicioso Dios desconocido? ajá, te acercas reptando en semejante medianoche, ¿qué deseas? habla, me oprimes, me sofocas, ay, estás ya demasiado próximo, me sientes respirar, auscultas mi corazón, tú celoso, más celoso de qué, fuera, fuera, ¿para qué una escalera? ¿quieres penetrar hasta dentro de mi alma, hasta mis más íntimos pensamientos ascender? descarado, desconocido, ladrón, ¿qué quieres hurtar? ¿qué quieres oír? ¿qué quieres torturar? torturador, Dios verdugo, ¿o debo yo, semejante a un perro, arrodillarme a ti, entregada, extasiada, fuera de mí, rogándote amor? en vano, sigue hiriendo, cruelísimo aguijón, no soy un perro, solo soy tu presa, cruel cazador, tu más orgulloso cautiva, ladrón tras las nubes, habla por fin, ocultador del rayo, desconocido, habla, ¿qué quieres de mí, salteador? ¿cómo? ¿un rescate? ¿qué rescate quieres? exige mucho, eso demanda mi orgullo, y habla poco, eso demanda mi otro orgullo, ajá, a mí me deseas, a mí, a mí, toda, ajá, y martirizas tú, loco, martirizas mi orgullo, dame amor, ¿quién me da calor? ¿quién me ama todavía? da manos cálidas, da un anafre para el corazón, dame a mí, la más solitaria, hielo, ay, siete capas de hielo, incluso al enemigo, al enemigo, enseña a amar, da, sí, date, cruelísimo rival, a mí, a ti, huye, desapareció él entonces, mi único gozo, mi gran enemigo, mi desconocido, mi Dios verdugo, no, vuelve, con todos tus martirios, todas mis lágrimas, fluyen en su curso hacia ti, y para ti arde, la postrer llama de mi corazón, oh, vuelve, mi Dios desconocido, mi tormento, mi última felicidad, un relámpago, un relámpago, Dionisio se hace visible con esmeraldina belleza, Dionisio dice, sea astuta, sea astuta, Ariadna, tienes orejas pequeñas, tienes mis orejas, alberga en ellas una palabra sagaz, no debe uno odiarse primero, para luego poderse amar, yo soy tu laberinto, yo soy tu laberinto, gloria y eternidad, cuánto tiempo llevas descansando ya sobre tu infortunio, atiéndeme, tú incubarás para mí un huevo, un huevo de basilisco, nacido de tu largo lamento, ¿a qué, Zaratustra, ese sigiloso andar por las montañas? Desconfiado, herido, ensombrecido, paciente, aguardaste, pero de súbito, un rayo, claro, terrorífico, un azote contra el cielo desde el abismo, las montañas mismas se estremecen en sus entrañas, donde odio y rayo fueron uno, una maldición, sobre los montes, sopla ahora Zaratustra su ira, arrastrando nubes de borrasca en su camino, protéjase quien tenga un cobertor aún, al lecho vosotros los débiles, ya se oyen truenos entre las nubes, ya vibran vigas y muros, ya cruzan el espacio rayos y sulfúricas verdades, Zaratustra maldice, esta moneda con la que todo el mundo paga la gloria, ya con guantes la toco, con asco la pisoteo, quien quiere ser pagado, quien se vende y extiende sus gordas manos hacia toda gloria universal de hojalata sonora, quieres tú comprarlos, todos se dejan comprar, pero oferta muy alto, haz resonar tu bolsa repleta, de lo contrario, se fortalecen, fortalece su virtud, son todos tan virtuosos, gloria y virtud riman entre sí, mientras el mundo exista, pagará la virtuosa verbosidad con glorioso bullicio, el mundo vive de este escándalo, ante todos los virtuosos quiero yo ser culpado, que se me impute la mayor culpa, ante todos los portavoces de la gloria, mi codicia se transforma en gusano, entre veleidades semejantes, mi ser es el más abyecto, esta moneda con la que todo el mundo paga la gloria, ya con guantes la toco, con asco la pisoteo, silencio, ante grandes cosas veo grandeza, debe uno callar o hablar con grandeza, habla con grandeza mi entusiasta sabiduría, miro hacia arriba, allí giran océanos de luz, oh noche, oh sosiego, oh sonoro silencio mortal, veo una señal, desde lejanas lejanías, cae lentamente hacia mí, una brillante constelación, supremo astro del ser, eterno escenario de representaciones, llegas tú hacia mí, tú, muda belleza que nadie ha contemplado, no evade mi mirada, emblema de la necesidad, eterno escenario de representaciones, tú bien sabes lo que todos odian, lo que yo solamente amo, que tú eres eterna, que eres necesaria, mi amor se enciende perpetuo, solo ante la necesidad, emblema de la necesidad, supremo astro del ser, que ningún deseo alcanza, que ningún no mancilla, eterno sí del ser, eternamente soy tu sí, porque te amo, oh eternidad. eternidad de la pobreza del más rico, diez años han pasado, ni una gota me ha alcanzado, ni un viento húmedo, ni un rocío de amor, tierra sin lluvia, ruego ahora a mi saber, que no sea avaro en esta sequía, que el mismo escancie, gote rocío, sea el mismo lluvia, para el amarillento desierto, antaño pedí a las nubes, que se ausentaran de mis montañas, antaño, antaño dije, más luz, tenebrosas, hoy quiero seducirlas, para que vuelvan, cread la oscuridad en torno mío, con vuestras ubres, quiero ordeñaros a vosotras, vacas de las alturas, sabiduría de cálida leche, dulce rocío de amor, derramos sobre la tierra, lejos, lejos de mí, verdades de torva mirada, no quiero sobre mis montañas, ver impacientes verdades amargas, aurea de risa, se acerca hoy la verdad a mí, dulcificada por el sol, por el amor hunguida, sólo una madura verdad, puedo arrancar del árbol, hoy extiendo la mano, hacia el azar seductor, suficientemente astuto, para conducirlo y embaucarlo, como a un niño, hoy quiero ser acogedor, ante lo inoportuno, ante el destino, no quiero ser punzante, Zaratustra no es un erizo, mi espíritu, insaciable, con su lengua, todo lo busca y lo malo, ya la mido, se ha sumergido en todas las profundidades, pero siempre como un corcho, retorna a la superficie, flota como aceite sobre oscuros mares, debido a este espíritu, me llaman afortunado, ¿quiénes fueron mi padre y mi madre? ¿no fue mi padre el príncipe abundante, y mi madre la risa sosegada? ¿no es fruto de tal unión, no es fruto de tal unión, este acertijo que soy, hostil a la luz, pródigo de toda sabiduría, Zaratustra, enfermo hoy de ternura, un viento de rocío, está Zaratustra aguardando, sentado, aguardando sobre sus montañas, en su propio jugo, se ha cocido y endulzado, bajo sus cumbres, sus hielos, fatigado y satisfecho, a un creador en su séptimo día, semejante, silencio, una verdad se cierne sobre mí, como una nube, con rayos invisibles me alcanza, por amplias y lentas escalinatas, asciende su felicidad hasta mí, ven, ven, verdad amada, silencio, es mi verdad, con ojos despiadados, con escalofríos aterciopelados, me alcanza su mirada, amorosa, malvada, mirada de muchacha, descubrió el fundamento de mi felicidad, me descubrió, ah, qué proyecta, un dragón púrpureo me acecha, desde los abismos de su mirada de doncella, silencio, silencio, habla mi verdad, hay de ti, Zaratustra, parece que hubieras tragado oro, todavía te rasgarán el vientre, eres demasiado rico, corruptor de muchos, en demasiados causas envidia, a demasiados arruinas, a mí, a mí incluso, me arroja sombras tu luz, tiemblo de frío, opulento, vete, vete, Zaratustra, vete de tu sol, quisieras obsequiar, obsequiar tu exceso, pero tú eres lo más excesivo, sé hábil, opulento, comienza por regalarte a ti mismo, oh Zaratustra, diez años han pasado, y no te alcanzó gota alguna, ningún húmedo viento, ningún rocío de amor, pero quién habría de amarte, a ti, u bérrimo, tu felicidad causa sequía alrededor, hace pobre de amor, tierra sin lluvia, nadie te agradece ya, pero tú agradeces a todo aquel que toma algo de ti, en eso te reconozco, u bérrimo, el más pobre de todos los ricos, te ofrendas en sacrificio, te tortura tu riqueza, te entregas, no te proteges, no te amas, la vasta angustia, te obliga en todo tiempo, la angustia de un granero desbordante, de un corazón desbordante, que ya nadie te agradece, haz de volverte más pobre, sabio Zaratustra, imprudente, si quieres ser amado, solo se ama a los que sufren, solo se da amor a los hambrientos, comienza por regalarte a ti mismo, oh Zaratustra, yo soy tu verdad.